Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, aquí estamos a esta hora, miren con esta bonita junta también que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes, miren, ahí están, este sardo si ya está tapado, este otro no está tapado, este que estamos aquí mostrándoles, pero miren, así está, esa junta que estamos en este momento, ahí mostrándoles a ustedes, ahí están las otras. Ahí están las juntas, estamos aquí, me gusta aquí porque miren, este árbol sirve como una sombrilla, verdad, para poder estar relajado y que los animales se encuentren, no se encuentren cansados, aquí están. Ahí están las, las juntas, está bonita la junta esa, chulo, cachorritos, cachorritos, estos están nuevos. Así es de que, ahí está mi gente, miren, para que ustedes puedan mirarlo, verdad, puedan estar al tanto de todo lo que llegó hoy día aquí, al tránsito, al tránsito San Miguel, ahí está todas, todas esas, todos esos que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes. Y entonces, con todos los poderes, con todos los que trajiste ahora, eso, eso que están ahí, eso que están ahí, ya lo perdimos, ya estuvo ya, gracias a Dios, ya estuvo el día, ya estuvo ya, ya estuvo ya, todo, todo. En cuanto se fueron eso? Fueron en 16. Y eso ya, ya puede, ya, ya te jalan la carretera? No, 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 estaban en chúcar. Estaban en chúcar, por favor. No está fácil todavía, son mansitos. Son mansitos, es lo bueno cuando son mansitos, eh. Son las 0. Ya haciendo esas 6, no hay mucho problema. No, 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 no. Ya reconozco que encontraste unos diablos. Un poco de verbo. Miren, ahí están las yuntas, de lujo, yuntas bonitas. ¿Qué onda, gordo? ¿Qué rollo? Tranquilo. ¿Por qué no había venido? Hoy de escuela. Es que estoy su cuenta de acá. Oye, gordo. Bueno, mi gente, miren, ahí están las yuntas, de lujo, mi gente. Bonitas, bonitas estas yuntas que están en el momento aquí. Mostrándoles a ustedes, miren. Ahí está ese sardo, ya se va a probar. Así está de lujo. Esta yunta que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes, pues, ¿verdad? Llevándoles todos los detalles de cada uno de ellos, para que ustedes puedan mirarlo, ¿verdad? Chula, chula. Está yuntas, miren, las yuntas que tienen los dos. Ambas y vasos están bien elegantes. ¿Qué onda, lo que yo? ¿Cuánto estás pidiendo por ahí acá, mamá? ¿26.50? ¿26.50 negociable? Bueno, esa palabra agrada, ¿vale? Esa palabra es negociable. Pero entonces, el señor dice, miren, 26.50 y ya está ahí nomás. O sea, como quien dice, no estoy preguntando mucho. No, está bueno. Está chulo. ¿Al teléfono de William puedo hablar, por si preguntan por ello? Bueno, mi gente, cualquier pregunta que ustedes tengan por esta yunta, ¿verdad? ¿26.50 es el precio de ellas? Pueden llamar a mi número de teléfono y yo me comunico con William, ¿verdad? Ahí para que ustedes puedan tener más información acerca de esta yunta que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes, llevándoles siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. Ahorita estamos aquí en la área donde están las yuntas, ¿verdad? ¿Ya saben de qué reta, mamá? Solo yugo. Bueno, 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 solo yugo, fíjate que falta ahí de ponerle la carretta y trabajar con ellos, ¿verdad? Para que ellos también puedan tener todo lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Miren, aquí está. Aquí está esta otra yunta también, ¿verdad? Chula, chula la yunta esta que estamos ahí mostrándoles, ¿verdad? Para que aquí ustedes conozcan cómo el ambiente ganadero aquí en el tránsito San Miguel. Aquí pues cualquier pregunta que ustedes tengan puede llamar a mi número de teléfono al 6308-2557. Aquí vamos a estar, como siempre, miren. ¿Cuánto estás pidiendo por esto, loquillo? 23. ¿23 pesos? Sí. Miren, ahí está. 23 pesos es el precio de esta yunta que estamos aquí mostrándoles a ustedes, ¿verdad? Cualquier pregunta, ustedes pueden llamar a mi número de teléfono al 6308-2557. Miren, miren, mansito, mansito, esta yunta que estamos aquí mostrándoles también a ustedes, chuntas de lujo, así es de que hay como ustedes, ustedes quieran, ¿verdad? Llamar a mi número de teléfono al 6308-2557 y les vamos a estar dando respuesta de todo lo que ustedes andan buscando. Ahí están estas yuntas ya de lujo de papá para poderles brindar. Aquí están los toros también, miren. Aquí están los toros también. Aquí están los toros también. Bonitos, bonitos los toros que estamos en este momento. Aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes siempre, ¿verdad? Lo mejor de la ganadería salvadoreña, si es de que ustedes vamos a estar ahorita, ¿verdad? Mostrándoles todos estos bonitos toros que estamos aquí. Llevándoles a ustedes, ¿verdad? Como siempre, su reportero favorito de su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida. A ustedes que andan buscando toros bonitos, de buen color, buen parecer, buena oreja, buena estatura, de buena raza, en buenas condiciones. Así anda su reportero favorito, como siempre, ¿verdad? Buscándoles, buscando y llevándolo mejor para ustedes. Entonces, ahí están esos otros que están, que están ahí, ¿verdad? Así es de que ahí están todos estos que están, que andan buscando. Alguien me ha dicho, ¿verdad? De un toro, así como este, estamos ahí. Así es de que ahí está. Aquí estamos en el tránsito San Miguel. Aquí estamos para poderles... Llevar a ustedes toda la información de los ganados que ustedes quieren, ¿verdad? Obtener. Así es de que así, mi gente, es como estamos hoy día. Aquí llevándoles a ustedes lo mejor. Ahí están todos, ahí están todos, ahí están todo, todo ese ganado. Así es de que... Es como están todos esos toros, lo que ustedes han... Aquí, ¿verdad? Que quieran buscar, encontrar algo bueno. Ahí están todos esos toros. Estamos mostrándoles a ustedes, miren, ahí está ese orejón. Ha dejado las orejas trabadas, ahí en lo que es los alambres, ¿verdad? Pero pues esa es la forma. Y así está él, así es de que es por eso, pues. Les pedimos de favor, ¿verdad? Que nos ayuden suscribiéndose al canal, compartiendo este video, regalándolos un like. Activando la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material también, ¿verdad? Los invitamos a que lo sigan también en el canal hermano, la hija de Mejorando Vida. Así se llama, así se llama el nuevo canal que estamos también llevándoles a ustedes. En ganado, todo lo que es la ganadería salvadoreña. Ahí están todos esos toros que también vienen para que ustedes puedan escoger, ¿ok? Puro toro bonito, bacalitos. Chulo, chulo, ¿verdad? ¿Pero el sardito ese cuánto estás pidiendo? 12.50. 12.50. ¿Y el otro que está a este lado? Por este pido 11.5. 11.5. 11.5, chulo, chulo. Por este pido 12.50. Está chulo, así que así les dejamos a este video, mi gente. Ahí están, miren, ahí están los precios. ¿Pero este quiero 15.50? 15.50 por el sardito. Sí, también, que era tuyo, ¿verdad? Alguien me ha preguntado por uno de estos y ahorita le estaba mandando el mensaje. Diciéndole que si este es el toro que ocupa, porque dice que tiene unas novillas que ya van a empezar a... Ahí está este, porque este está en buenas condiciones también. Y este es 15, está pidiendo por el sardito. 15.50. 15.50, bueno, mi gente. Ahí están los precios, amigos. Bueno, vamos a mandarle este video para que ustedes puedan ponerse al día ahí, ¿verdad? Allí, si ustedes, pues, están interesados en este toro que estamos en este momento aquí mostrándoles, pueden llamar a mi número de teléfono que es el 630825-547-630825. Ese es el número a llamar. También, ¿verdad? Y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, nosotros vamos a estar, como siempre, buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. Allí estamos para poderles mostrar y llevar a ustedes, ¿verdad? Gracias a las personas que se prestan para regalarlos el precio, el número y todo lo que ustedes buscan. Aquí vamos a estar nosotros, como siempre, buscando y llevándole lo mejor a cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones, que Dios los bendiga. Nosotros vamos a continuar, como siempre, lo hacemos, ayudarle siempre lo mejor.